Es grato Lupe el que te elijan para hacer este tipo de celebración, el celebrar la fiesta de un pueblo y venir al lugar más emblemático que es la iglesia y cantar las mañonitas a la Virgen. Y aquí en Estados Unidos porque qué bueno que la gente que se viene para acá todavía tiene las costumbres de su pueblo, de su ejido, de su ciudad, de donde sean y pues qué bonito que sigan con eso y le enseñan a los hijos de la vida aquí en Estados Unidos pero que no se olviden de las raíces. ¿Te imaginas algún día que iban a tomarte a ti como artista en cuenta precisamente para que seas la voz del mismo pueblo, prácticamente? No, no, es como te digo, es algo bonito. Ahorita vamos a ver qué se siente. Ahí está. Y los involucrados, las personas encargadas, pues se sienten, me imagino también a gusto, ¿no?, de poder traer un artista como Lupillo Rivera para que cante las mañonitas a algo tan importante que es para ustedes. Claro que sí. Importante, bueno, al final del motivo a que cante las mañonitas a la Virgen de la ciudad de Coquila, pues no perder las tradiciones que nos dan los jefes, ¿ves? ¿Quién pensó en Lupillo? O sea, ¿por qué Lupillo? Bueno, empezó, porque por ejemplo, nos gusta como canta. ¿Por qué es de la raza? Y pues, igual, una junta, una reunión y salió Lupillo y... Era algo, este... La idea y después, imposible y se hace realidad, ¿no? Se hace realidad, ¿no? Ya, 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 no, pues qué chido, no, Lupe, la verdad que... Está frío. Está frío. Ahí sí, la verdad, muy bonita, muy bonita la oportunidad y ojalá que más adelante se puedan hacer estas cosas. Porque, pues me imagino que, pues todo el pueblo se conoce, ¿no? Que, ah, que pues fulanita se vino ese día, y sultano este día, y acá se juntaron, y... Pues viene a todo dar eso. Es bien bonito. Ahí está, chavos. Servidos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ¿estamos? ¿Estamos? No, 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 no. Every time in the middle of the floor or something, it's like, oh, you gotta hurt out that. ¿Estás haciendo la campana, mira? Mm, 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 mm. Let's do this. ¿Qué piada que está, ¿no? Mmm. ¿No te quedaría, eh? You gotta stay out here. Gracias. 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 Gracias.